Yo sé si mis finanzas están sanas, si cuando termine el mes solventé todos mis gastos fijos, mis gastos variables y me queda un remanente. Primero tengo que conocer cuáles son mis gastos. En eso se dividen los gastos fijos, son los gastos que necesito para que el negocio opere. Después el tema de los gastos variables, podemos identificar o podemos ir jugando, tener un margen de acción de decir, no pasa nada si no lo pago ahora. Y a partir de esto conocer cuánto implica tu operación de gasto. Si yo para vivir a mes necesito 150 mil pesos y luego cómo proveo, cómo estoy generando estos recursos. Sé cuánto necesito, sé cuánto obtuve, cómo lo puedo administrar para poder solventar este tema.